Ya dijimos desde Izquierda Independiente en la Junta de Portavoces si vamos a votar a favor de esta moción. Creemos que es una moción muy oportuna porque, como todos saben, el día 20 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Infancia. Una moción que creemos también que tenía que haber sido una declaración institucional. Un texto que va en consonancia con lo que propone y promociona la red de ciudades amigas de la infancia de la que nuestro municipio participe. Muchos son los problemas que afectan a la infancia y adolescencia en nuestra ciudad. Problemas que pudimos ver reflejados el lunes pasado cuando hicimos el Pleno Infantil, donde los niños nos expusieron sus preocupaciones, sus anhelos y sus ganas de participar en la vida social de este municipio. Nuestro compromiso con ellos y ellas es claro. Y, por supuesto, durante años hemos realizado propuestas para mejorar la vida de nuestros menores.